No todos eligen cosechar amistades en el mundo del espectáculo. Algunos prefieren mantenerse al margen y alimentar sus vínculos puertas para adentro. Otros, le sacan provecho a la pantalla chica y encuentran en otros famosos amigos para toda la vida. Sin dudas, a Sol Pérez le gusta tener buenísima onda con sus colegas. Y si pueden hacer una amistad. No deja pasar la oportunidad. Si bien la modelo se lleva bien con la mayoría de las famosas, últimamente, se siente muy a gusto cerca de Mika Biciconte, aunque siempre tuvieron buena onda, se unieron más cuando Mika apoyó a Sol tras su denuncia de acoso a Christian U. Las modelos se cruzaron en la tapa de los personajes del año de la revista Gente. Estuvieron mucho tiempo juntas. Charlaron, se rieron a carcajadas y se sacaron varias fotos para retratar el momento. Las chicas sean unidas. Charlaron, se rieron a carcajadas y se sacaron varias fotos para retratar el momento.